He aquí una ecuación trigonométrica absolutamente irresistible. Aquí está, aquí está. Por cierto, ecuación trigonométrica que no deja de ser una más en la lista de reproducción de este canal de ecuaciones trigonométricas. Madre mía, qué lista de reproducción. Después de ver cómo resolvemos esto, os invito a que veáis el resto de ecuaciones trigonométricas de matemáticas con Juan. Dejo un link en la descripción de este vídeo a esa lista de reproducción. Bueno, vamos Juan, ponte a por ello. Sí, 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 sí. Fijaos, chicos, cómo podemos empezar a trabajar aquí. ¿Cómo? Mirad, eh, mirad. Una forma es, por ejemplo, esta. Recordando que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. ¿Por qué no escribir entonces de aquí esto mismo? Coseno cuadrado, coseno cuadrado de x igual a 1 menos seno cuadrado de x. Esto y esto es completamente equivalente. Pues venga, donde vea coseno cuadrado de x voy a escribir esto. Primer paso muy importante. Sí, eh, 7 seno cuadrado de x más 7 coseno cuadrado de x, pero escribo eso. 1 menos seno cuadrado de x y ello igual a 8. Y tal vez me como un bizcocho. 7 elevado a 1 menos seno cuadrado de x. Oye, esto es lo mismo que 7 elevado a 1 por 7 menos seno cuadrado de x. Vamos, vamos, vamos a por ello. Sí, sí, 7 elevado a seno cuadrado de x más, más, pues 7 elevado a 1 por 7 elevado a menos seno cuadrado de x. Y ello igual a 8. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué golpe me he dado en el codo! ¿Os importa que esto que haya aquí lo escriba así? 7 menos seno cuadrado de x. Esto es lo mismo que 1 dividido entre 7 elevado a seno cuadrado de x. ¡No hay pérdida! ¡Venga! ¡Venga, Juan! Pues venga, claro. Bueno, tenemos 7 seno cuadrado de x más 7 dividido entre 7 seno cuadrado de x y ello igual a 8. Voy, voy, voy ahora mismo, voy ahora mismo a hacer un cambio de variable. Mirad. Cambio de variable. Cambio de variable. Pues donde vea 7 seno cuadrado de x, voy a poner una t. Observamos que esto no puede ser cero. De hecho, 7 elevado a cualquier cosa nunca va a ser cero. Tranquilidad. Este denominador, esta tracción, valga lo que valga la x, nunca va a ser cero. Así que, con toda naturalidad, donde veamos t, repito, donde veamos esto, quiero decir, pongo la t. Nos queda, pues, t más 7 dividido entre t igual a 8. Si yo, si yo, si yo, multiplico ambos miembros por t, mira, eh, pues, t cuadrado más t por 7 dividido entre t igual a 8t. Espera un momento, no sea que no se vea. Se ve todo muy bien. Fíjate, pis, pas, con as. ¿Qué nos queda? Pues t cuadrado, t cuadrado más 7 igual a 8t. O lo que es lo mismo, t cuadrado menos 8t más 7 igual a cero. ecuación de segundo grado de las de toda la vida. Se puede resolver de muchas formas. Permíteme hacerlo así, eh. Tú, haz lo que tú quieras. Puedes utilizar la fórmula, eh, Ruffini, yo qué sé, lo que, lo que puedas. t cuadrado menos, mira, este, este menos 8t lo voy a escribir como 7t menos, menos t. Y este, y este más 7, pues, pues así. Venga, venga, eh, aquí voy a sacar factor común a t. T, pues toma, y, y, esto lo puedo escribir sin ningún problema de esta manera. Menos, pues, t menos 7, ¿verdad? Incluso esto por 1. Tómalo, tómalo, tómalo. Y aquí, nuevamente, puedo sacar factor común. Venga, eh, tenemos esto menos esto, igual a cero. Esto es t igual a 1 o t igual a 7, ¿sí? Veamos, tranquilidad. Esto ha de ser igual a cero o, esto ha de ser igual, esto, esto ha de ser igual a cero. Si, si esto es igual a cero o, esto es igual a cero, esto se cumple. De aquí nos surge t igual a 7, ahora sí, ¿verdad? T igual a 7, y de aquí, t igual a 1. Obviamente, t no podía ser cero, no nos ha salido cero. Borro, pero nos quedamos con esto, todo lo demás lo descartamos. Borramos, sí, borramos. Borramos, y fíjate, t ha de ser igual a 1 o t ha de ser igual a 7. Pues bien, si t es igual a 7, si t es igual a 7, ¿qué pasa? Pues tendríamos 7 elevado a seno cuadrado de x igual a 7, o 7 elevado a 1. Es decir, se ha de cumplir que seno cuadrado de x ha de ser igual a 1. Un número que multiplicado por sí mismo sea igual a 1. Pues mira, podría ser esto, podría ser esto, un momento, pues podría ser 1, porque 1 por 1 es igual a 1. Es decir, mira, tenemos por un lado que seno de x puede ser 1, porque 1 por 1 es 1. Pero también, y esto es muy interesante, seno de x puede ser igual a menos 1, porque menos 1 por menos 1 es también 1. ¿Veis? ¿Veis? Venga, venga. Pues he aquí dos ecuaciones trigonométricas a resolver. Seno de x igual a 1. Seno de x igual a 1. Espera, en vez de poner esto así, lo voy a poner así. Lo voy a poner así. Seno de x igual a 1, y aquí, seno de x igual a menos 1. Mira, si se ha de verificar esto, pues fijaos, ¿eh? Seno de 90 es 1. Seno de 90 es 1. Voy a hablar de radianes en vez de grados hexagesimales. Seno de pi medios es 1. Así que, cuando x es igual a pi medios, pues he aquí una solución. 1 igual a 1. Pero si damos una vuelta completa, en sentido antihorario, es decir, hacemos eso, tenemos otra solución. Pero si damos más y más vueltas, es decir, pi medios más, más otra vuelta más, y así, sin pausa, pues venga, venga que nos aparecen soluciones y soluciones. Y no solamente eso. Si las vueltas son el sentido horario, deberíamos poner aquí signo menos, signo menos. Mira, surge un universo de soluciones y todas ellas se pueden escribir de esta forma. De esta forma muy compacta. Simplemente escribiendo x igual a pi medios más 2pi por k. En donde k es cualquier número entero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy grabando. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1.000 millones. He aquí, he aquí, soluciones. He aquí, soluciones. De esta ecuación. Venga. Lo coloco aquí en limpito. x igual a pi medios más 2pi k. Tómalo. 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 ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues estaríamos en esta otra realidad. Pi medios más pi medios más pi medios. Tres pi medios. Si x es igual a tres pi medios, solución. Lo mismo de antes. Si empezamos a dar vueltas, por ejemplo, una vuelta en sentido antihorario, pues esto también es una solución. Que damos más vueltas, soluciones. Que las damos en sentido horario, soluciones que te pego. Conclusión. Tenemos infinitas soluciones que las podemos escribir así. Podría haber escrito menos pi medios más esto. Nos da igual. Nos daría lo mismo. Es equivalente. ¿Veis? De aquí emanan dos soluciones. Esta y esta. Mira, voy a poner esto así un poco más para allá, ¿eh? Para hacer más hueco. Tenemos, pues, tenemos, pues, que si seno de x es igual a menos uno, pues, esta familia de soluciones. ¿Vale? Mira, voy a llamar a esto, eh, sub uno, sub dos. Bueno, debería de poner el subíndice k. Permíteme que por simplificar no lo ponga. Vale. Si t es igual a siete, mira lo que pasa. Nos salen soluciones como churros por aquí y por allá. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues, un momento, un momento. T es igual a siete. T puede ser igual a uno. Pues, ahora vamos a analizar lo que pasa si t es igual a uno. Venga. Si t es igual a uno, ¿qué? ¿Qué? Pues, tendríamos siete elevado a seno de dos x igual a uno. Pero ese uno, ¿por qué no escribirlo así? Entonces podemos decir que, para que se cumpla esto, pues, seno cuadrado de x ha de ser igual a cero. Es decir, seno de x por seno de x igual a cero. Y ello se cumple si seno de x es igual a cero. ¿Cuándo el seno de x es igual a cero? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, pues, seno de x es igual a cero. Ahora lo vemos. A ver, que haga mi pequeño esquema. Pues, sí, mira. Si x es igual a cero, seno de cero es cero. Pero si nos ponemos a dar vueltas a la izquierda, a la izquierda no, en sentido horario, en sentido antihorario, al final, mira. Podemos decir esto. K, un número real, un número, perdón, un número entero cualquiera. K, repito, un número entero cualquiera. Si x es igual a cero, funciona. Si x es igual a uno, funciona. Etcétera, 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 etcétera. Pero, ojo. Eso sería aquí. Aquí. Pero aquí. Si x es igual a 180 o a pi, 180 a dosis decimales o a pi, pi radianes, también funcionaría. Si x es igual a pi, seno de pi es cero. Y no solamente eso. Vueltas, sentido horario, sentido antihorario. Eso lo denotamos de esta manera. Tómalo, tómalo, tómalo. He aquí una constelación de soluciones para esta ecuación. Y aquí otra también para esta ecuación. Entonces, unimos todo y decimos que las soluciones son las que se escriben de esta manera. Las que se escriben de esta manera. Debido a esta condición. Y también, por este otro lado, debido a esta condición, las que se pueden expresar así. Y también así. También así. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, madre mía! Precioso, ¿eh? Precioso. ¡Venga! ¡Venga! Comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Lo vuelvo a repetir. Lista de reproducción. ¡Id a la lista de reproducción! ¡Venga! 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 ¡Venga!